Hola a todos los alumnos y a los amigos de CPU. Vamos en esta oportunidad a desarrollar el primer documento de Excel avanzado en el capítulo que dice Fórmulas entre hojas. El ingeniero José Ruiz Ramírez, su amigo de siempre, les va a enseñar cómo vamos a realizar este primer documento. Primeramente, ustedes ya teniendo la plataforma de Excel ya suscritos al curso, ya ustedes van a obtener la plataforma con todos los tutoriales y también con todos los ejercicios que van a realizar. Primeramente, vamos a descargar ya el primer documento de Excel avanzado. Vamos a darle un clic. No se olviden que este curso lo pueden realizar tanto en forma presencial como en forma a distancia, o sea, online. Para poder desarrollar el curso, van a suscribirse al curso y una vez obteniendo ya, digamos, la plataforma, pueden descargar todos los documentos de cada uno de los capítulos que vamos a tener. En este caso, ya hemos descargado aquí el primer documento. Vamos a abrirlo. Ya una vez que ustedes descargan, van a poder abrir dándole un clic al documento. Y van a venir a la primera hoja del libro, el primer documento, para ver de qué se trata este documento. Vamos a habilitar acá la edición y vamos a empezar a ver y conocer en qué forma vamos a desarrollar esta planilla que nos dan con estas, con las fórmulas que vamos a ver también, de cada una de las columnas que vamos a desarrollar. En el presente documento se muestra una planilla de ventas de cuatro trimestres, en los cuales se requiere saber acerca de las diferentes variables a calcular como se muestra en las siguientes planillas. O sea, nosotros vamos a tener las planillas también de práctica, como las planillas, vamos a maximizar un poquito, las planillas ya desarrolladas. Por ejemplo, aquí está el primer documento donde vamos a tener ya las planillas. La planilla, mejor dicho, original, donde usted va a tomar ese modelo para realizar acá. Porque acá dice en esta hoja, realizar todo el contenido de la hoja anterior. Quiere decir que acá donde dice primer documento práctica, ustedes van a desarrollar aquí el contenido del primer documento. De esta manera van a hacer este mismo modelo, así como está, para poder repasar un poquito acerca, por ejemplo, de los centrados, de tipo de letra, tamaño y todo eso. Después sigue diciendo, en cada planilla se calculará las diferentes incógnitas mostradas y luego se calculará las variables de la planilla anual, llenando cada celda con los resultados que se irán obteniendo. Las fórmulas se dan en cada una de las planillas mostradas y también se dan los resultados para que el alumno compare los obtenidos. Entonces ustedes, una vez que realizan este primer documento, esta primera hoja, perdón, van a realizarlo acá, en esta otra hoja. Van a pasar aquí, en esta otra hoja donde dice trimestre 1 y van a ver una planilla ya resuelta, ya desarrollada. Vamos a ampliar un poquito más. Y aquí, en la hoja trimestre 1 práctica, lo van a desarrollar. Lo van a resolver. Van a resolver todas estas columnas que están en blanco. Vamos ahora a ver cómo se resuelve para que ustedes vean la misma forma de hacer el procedimiento. Estamos teniendo acá el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3, el trimestre 4 y luego vamos a ver un total anual. Total anual que vamos a ver justamente allí las fórmulas que vamos a realizar entre las hojas. ¿Correcto? Bueno, y cada una de las hojas tiene su práctica. Por ejemplo, el total anual que les damos acá para realizar el ejercicio debe coincidir con sus resultados que van a tener acá ustedes en el total anual práctica. ¿Ok? Bueno, empecemos a realizarlo. En este caso, esta primera parte ya ustedes lo van a realizar. ¿Verdad? Es algo sencillo. Los que ya tienen una pequeña base de Excel por lo menos ya la van a poder hacer sin problema. O si no, los profesores les vamos a ayudar. También los alumnos que estudian a distancia van a conectarse, contactarse conmigo para ayudarles en cualquier cosa que ustedes necesiten realizar. Se trata de una planilla en la cual hay, en este caso, a ver, son 2, 4, 6, 8 artículos de una despensa, de una tienda, la cantidad de esos artículos, el precio por unidad, el valor de venta, lo que nosotros vamos a empezar a desarrollar, a calcular, la comisión, el impuesto, el valor bruto, el descuento y el valor total. Esa va a ser la columna que nosotros vamos a realizar. Entonces, pasando ya aquí, donde ya nos están dando todo desarrollado, para comparar los resultados, vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, los datos que nos están dando, las columnas de datos van a ser artículos, cantidad, precio unitario. Y nosotros vamos a desarrollar valor de venta, comisión por venta, impuesto, valor bruto, descuento y valor total. En este caso, el valor de venta nos dice que es la cantidad por el precio unitario. Por lo tanto, vamos a multiplicar esta celda, que es la cantidad por el precio unitario, y vamos a obtener este valor. En el caso de la comisión por venta, vamos a poner la comisión por venta, va a ser 3,54% del valor de venta. Quiere decir que a este valor de venta ya obtenido, vamos a multiplicarlo por 3,54%. Y ese 3,54% va a estar aquí, en el porcentaje de comisión por venta. Entonces, de aquí vamos a obtener el valor para cada una de estas celdas que van a venir sucesivamente a la primera celda. Bueno, vamos a ir haciéndolo. Y de acuerdo a eso, fíjense, en el caso del impuesto, va a ser el 19% del valor de venta. El 19% va a estar aquí también, como una referencia absoluta a cada una de estas celdas. El valor bruto, vamos a obtenerlo del valor de venta más la comisión por venta más el impuesto. Quiere decir que estas 3 celdas sumadas nos va a dar el valor bruto. En el caso del descuento, ya vamos a aplicarle el 1% del valor bruto. Pero el 1% está aquí, el 1% de este valor bruto. Va a ser el descuento. Y el valor total, ¿qué va a ser? Va a ser el valor bruto menos el descuento. Quiere decir que esta celda, valor bruto, menos el descuento. Va a darnos el valor total y así para todas las celdas. Bueno, vayamos a la práctica. Vamos a ver trimestre 1 práctica. Vamos a calcular el valor de venta que nos dice que es la cantidad por el precio unitario. O sea, estas dos celdas multiplicaremos. Vamos a poner igual. Le damos clic en la cantidad por el precio unitario. Entre ahí ya tenemos el primer valor. Para obtener los otros valores, simplemente arrastramos de aquí hasta aquí los dos valores. Y lo guardamos, lo actualizamos los valores y ya vamos a tener justamente el valor de cada una de las celdas. Ahora, en el caso de la comisión por venta, ¿qué me dice? Me dice que es el 3,54 por el valor de venta. Ya obtuve el valor de venta en cada uno de ellos. Entonces, simplemente le voy a dar igual al valor de venta por... Y le voy a multiplicar por este valor que es el porcentaje de comisión por venta. Entonces, ahí le voy a dar enter. Y fíjense ustedes, si nosotros arrastramos así directamente ese valor hacia acá. ¿Perdón? Vamos a arrastrar esa fórmula. ¿Y qué vamos a obtener cuando lo actualicemos? Vamos a tener 0,0,0. Esto, por ejemplo, es erróneo. ¿Por qué razón? Porque cada una de las celdas se va multiplicando por el valor de venta por la comisión por venta. Este otro va a ser el valor de venta que esté acá por esta comisión de venta. Pero no está apuntando aquí mismo, sino a la celda que está más abajo. Esta otra apuntará a la celda que está, otra vez, debajo del porcentaje de comisión por venta. Entonces, para cuando nosotros queramos hacer ese resultado, al valor de 3,54, como va a ser una referencia absoluta, voy a borrar esta parte que salió mal. Y le voy a mostrar, cuando hagamos la fórmula, le tenemos que añadir, voy a volver a hacer la fórmula para mostrarle mejor, igual al valor de venta por este valor del precio de comisión por venta, pero este tiene que quedar fijo. Entonces le doy F4, con la tecla F4, logro crear una referencia absoluta a esa celda. Entonces, enter, me sale el mismo resultado allí, pero en el caso de cuando arrastre y actualice la planilla, voy a tener ya el valor de la comisión por venta de cada uno de los productos. En este caso, arroz, azúcar, leche, palta, menestras, cereales, pan y fideos. En el caso del impuesto va a ser la misma cosa. Voy a tener, igual, en el caso del impuesto es el 19% de valor de venta, por lo tanto tengo que tener, hacer un clic aquí en valor de venta, por el impuesto general a las ventas, y le vamos a dar con la tecla F4 para poder realizar una referencia absoluta a esa celda. Y cuando arrastremos la fórmula hacia las otras celdas, vamos a tener, a la hora de hacerle la actualización, vamos a tener ya los diferentes valores, los diferentes resultados para cada uno de los productos. En el caso del valor bruto, el valor bruto vemos que tiene la suma del valor de venta más la comisión por venta más el impuesto. Por lo tanto, simplemente le vamos a hacer igual y vamos a darle un clic en valor de venta más otro clic en comisión por venta más otro clic en impuesto. Entonces le damos Enter, ya tenemos el valor de todo. Vamos a darle a arrastrarle y también a hacerle la correspondiente actualización para que salga para las otras celdas. En realidad no tendría que hacer esto, pero en este archivo en general, al hacerle la descarga, aparece este pequeño defecto, pero simplemente actualizando ya podemos tener los valores actualizados. En el caso del descuento, simplemente el descuento está dado por el valor bruto. Acá dice el descuento es 1% del valor bruto. Entonces igual al valor bruto multiplicado por el descuento otra vez y F4, no se olviden, F4 para bloquear esa celda y mantenerla constante para las otras celdas. Vamos a estirar aquí otra vez y ya tenemos, ya actualizando, tenemos los valores del descuento. Luego ya vamos a pasar al valor total que me dice que el valor total es el valor bruto menos el descuento. Ok, igual valor bruto menos el descuento. Entra ahí y vamos arrastrando ya. Fíjense que acá sí no necesito el F4 porque esto sí va corriendo normalmente los valores para cada celda. Simplemente actualizándolo y luego ya tengo todas las columnas desarrolladas. Para hacer la suma total, para no estar sumando columna por columna, simplemente marcamos hasta aquí. Luego vamos a irnos en la autosuma. O sea, seleccionamos todas las celdas a sumar, todas las columnas a sumar y una más donde van a salir los resultados. Vamos a ver autosuma y ya tenemos los valores para cada uno de ellos. Siempre ustedes van a comparar su resultado. Por ejemplo, en este caso, un 1234,35. Debería que sea lo mismo. 1204,35. 1204,35. Que viene a ser para poder corroborar cada uno de los resultados. Fíjense, acá lo más interesante de todo esto es que en el trimestre 2 práctica no necesitaré estar realizando todas las operaciones que he realizado en el trimestre 1 práctica. Porque simplemente lo que voy a hacer es marcar de aquí a aquí hasta aquí, por supuesto. O sea, toda la planilla que es el trimestre 1 práctica. Todas las columnas desarrolladas. No los datos, sino los desarrollados. Porque estos datos para el trimestre 2 práctica van a cambiar. Cambian, evidentemente cambian. Pero el procedimiento no cambia. Tampoco no cambia la altura de las celdas. Porque el arroz, por ejemplo, empieza en la fila 6. Fideos termina en la fila 13. Y lo mismo ocurre con el trimestre 2. Arroz empieza en la fila 6 y fideos termina en la fila 13. Significa que todas las planillas que están hechas en el trimestre 1 están igualmente en las mismas posiciones que en el trimestre 2. Por lo tanto, simplemente lo que voy a hacer es marcar el trimestre 1 todos los desarrollos. Control C que para copiar le voy a dar un clic. Voy a posicionarme en esta primera. Control V y le voy a actualizar y ya tengo el desarrollo del trimestre 2. Fíjense, así de sencillo. Para el trimestre 3 la misma cosa. Me posiciono en la primera celda que voy a copiar. Control V ¿verdad? Ahora voy a hacer Control V voy a hacer Control C primero. Lo puedo hacer del trimestre 2 o del trimestre práctica bueno, trimestre práctica 1 o del trimestre práctica 2 cualquiera de los. Voy a hacer de acá ya que está seleccionado Control C otra vez me voy al trimestre 3 práctica y Control V para pegar y luego actualizar. Ya tengo allí. Y para el trimestre 4 vuelvo a hacer Control C otra vez me voy al trimestre 4 práctica luego voy a hacer a ver, acá ya había una columna que estaba desarrollada pero bueno, no hay problema a este le voy a voy a quitarla voy a volver a hacer Control V otra vez voy a hacer un ratito Control C para activar la copia en trimestre 4 práctica Control V ya tengo. Luego simplemente actualizo y ya tengo todos los valores cada uno de las de los trimestres ha sido desarrollado. trimestre 4 trimestre 3 trimestre 2 práctica todos están ya hechos ¿por qué razón? porque las mismas las mismas fórmulas se mantenían en cada uno de los trimestres. Ahora ¿qué va a pasar en el anual? En el anual en el anual práctica ya tengo las fórmulas otra vez acá que voy a realizar y justamente de eso se trata este ejercicio de hacer fórmulas entre las hojas entre las hojas que nosotros hemos desarrollado por ejemplo en el primer caso nos dice el total anual práctica nos dice que la cantidad que nosotros tenemos aquí en este caso en realidad este los datos se deberían hasta acá pero en el total anual práctica no necesitaríamos estos datos tampoco vamos a quitarlos para poder desarrollarlos por ejemplo cantidad en este caso me dice que es la suma de las cantidades de cada producto de cada uno de los trimestres bueno voy a hacer así voy a igual voy a irme primeramente la primera cantidad sería arroz del trimestre uno más del trimestre dos arroz más el trimestre tres también cantidad de arroz y más el trimestre cuatro la cantidad de arroz ahí está fíjense como me salen acá arriba las fórmulas trimestre uno práctica b6 trimestre dos prácticas b6 trimestre tres prácticas b6 y trimestre cuatro prácticas b6 porque está todo bien posicionado en la misma posición de la celta cada uno de los cada uno de los trimestres y también el total bueno entonces simplemente enter ya tengo la cantidad ahora lo que voy a hacer únicamente es estirar este allí y lo voy a actualizar fíjense ustedes ya tenemos ya los datos ya los la cantidad de cada uno de ellos en el caso del precio unitario lo que nos están solicitando es el promedio el promedio de cada uno de los precios unitarios por cada trimestre el promedio entonces lo que voy a hacer lo que voy a hacer aquí en esta celda el precio unitario de arroz simplemente ustedes se dan cuenta que hago una celda después estiro la fórmula ya hacia digamos arrastro mi mi fórmula y ya tengo todos los otros valores también en este caso voy a hacer la función promedio igual y voy a escribir promedio le voy a dar doble clic en la función promedio entonces ahí me salen los números primeramente voy a ir al promedio de arroz promedio unitario de arroz del trimestre uno práctica me desplazo y luego le doy a dar un clic en el promedio o sea en el precio unitario de arroz y la función promedio va separándose por punto y coma en este caso voy a hacer un punto y coma y me voy a dirigir al trimestre dos práctica donde voy a tener el otro el otro precio del trimestre dos práctica otra vez punto y coma luego me voy a ir al trimestre tres también le voy a dar un clic al precio unitario punto y coma por último me iría al trimestre cuatro también al precio unitario y ahí le doy enter puedo darle enter directamente pero puedo también cerrar si quiero el paréntesis si no quiero no lo cierro porque ya a partir de la versión excel 2010 ya no se necesitaba cerrar el paréntesis porque él asumía un cierre del paréntesis en ese caso pero para ser más didáctico cerramos el paréntesis bueno vamos entonces a estirar otra vez la fórmula y actualizamos no se olviden que estamos actualizando dándole guardar ya tenemos el precio unitario de cada uno de los artículos ahora el valor de venta vamos a hacer el valor de venta nos dice que es la suma de los valores de venta de cada uno de los trimestres la suma de los valores de venta hay que tener cuidado con este porque acá ya nos da unas propias fórmulas para este caso y vamos a empezar podemos empezar también una fórmula con la tecla más entonces vamos a aplicar eso vamos a irnos a los valores de venta de cada uno primeramente vamos a irnos al valor de venta del trimestre 1 práctica ahí tenemos el valor de venta más vamos a irnos al trimestre 2 práctica al valor de venta más vamos a irnos al trimestre 3 práctica al valor de venta y más al trimestre 4 práctica valor de venta ok ya hemos sumado ya tenemos la suma total luego vamos a bajar y vamos a estirar la fórmula arrastramos y actualizamos ahí está ahora en caso de la comisión por venta nos dice que es el valor de venta por el porcentaje de comisión pero el porcentaje de comisión nos aclaran acá entre un paréntesis que es el promedio de las comisiones trimestrales fíjense acá es muy interesante porque este de aquí este precio de porcentaje perdón de la comisión por venta no me están dando entonces yo lo que hago es igual y voy a hacer el promedio promedio voy a darle doble clic y entonces me voy a ir a cada uno de los trimestres otra vez a traer su porcentaje trimestre 1 práctica le doy un clic punto y coma al trimestre 2 práctica le doy un clic también en su PCB en su porcentaje de comisión por venta punto y coma en el trimestre 3 también en su porcentaje punto y coma y por último desplazándome un poquito hacia el trimestre 4 su porcentaje también allí le voy a dar a enter directamente sin hacerle ya el cerrado de paréntesis y ya ustedes ven que aparece mi porcentaje de comisión por venta ahora en estas otras no necesito realizar otra vez la misma operación simplemente lo que hago es control c para copiarlo control v aquí y control v aquí y simplemente actualizando ya tenemos los valores de cada uno porque hay razón porque todas las planillas realizadas se encuentran centradas en las mismas celdas esta es una ventaja de trabajar así con documentos en excel centrando las planillas en las mismas alturas de celdas en las mismas filas y columnas para no realizar trabajos digamos perdemos tiempo estando realizando nuevamente para este nuevamente para este ok bueno pasamos a hacer ya la el trabajo de la comisión por venta si ustedes se dan cuenta aquí en la comisión por venta el valor de venta por porcentaje de comisión es lo mismo que hicimos en cada uno de los trimestres después está el impuesto que es promedio de los de los IGB que ya ustedes ven acá que hemos sacado el impuesto ¿verdad? el impuesto es el valor de venta por el por el IGB el descuento el mismo el descuento del valor bruto por el descuento cuando ya vamos a sacar el descuento y el valor bruto también ya tenemos acá que es la suma de los tres en realidad no hay necesidad de hacer más cosas simplemente ustedes pueden venir al último al último trimestre o al tercer trimestre o al segundo trimestre cualquiera de ellos y agarrar las fórmulas que se realizaron de aquí aquí hasta aquí simplemente control c estamos utilizando ya las fórmulas porque vemos que en el total anual práctica se realizan las mismas fórmulas entonces le damos clic y le damos enter y vamos a tener perdón debíamos que haberle dado desde aquí porque este era el valor de venda desde acá entonces voy a hacer una pequeña rectificación no voy a hacer las fórmulas a partir del valor de venta sino a partir de la comisión por venta ahí voy a hacer escape voy a agarrar las fórmulas desde la comisión porque ya el valor de venta ya está calculado vamos a marcar de aquí aquí ahí está vamos al total anual práctica desde la comisión por venta enter ya tenemos y simplemente siempre cuando hacemos copiar y pegar actualizamos actualizamos los valores para ver si para poder actualizarlo con las nuevas cifras que tenemos en moratos ya en el caso del valor de venta lógicamente ya nosotros habíamos calculado a través de la suma de cada uno de los valores de venta y también el precio unitario pero las fórmulas de comisión por venta impuesto y todo eso ya teníamos ahora vamos a hacer la suma aquí del valor de venta para que ya se complete toda la planilla enter ya tenemos vamos a ver el resultado final 4.763 4.763.43 el mismo resultado que tenemos aquí para corroborar ya no se olviden de corroborar sus resultados al final del proceso ok bueno hasta aquí entonces este primer documento el ingeniero José Ruiz Ramírez director del Instituto CPU les les da las gracias por su atención con permiso de la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.